¡Hola, developer! En este vídeo vamos a hablar de cuál es el estado actual en este 2023 de Go. Vamos a analizar si su popularidad ha crecido o no entre la comunidad de desarrolladores y desarrolladoras, cuánto de complicado es conseguir un puesto de trabajo como desarrollador de Go, y cuáles son los principales frameworks y librerías que debemos usar según los proyectos que queramos ejecutar. En páginas web como hackandrun.com comentan que Go ha tenido un crecimiento de su tasa de popularidad del 190% y de su empleabilidad del 301%. Con estos datos es más que una buena idea estudiar Go en este 2023, y más aún cuando, según Stack Overflow, la media de los salarios de desarrolladores de Go es de 89.000 dólares. ¿89.000 dólares? ¿Pero si yo no gano eso? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sin embargo, la realidad de estas estadísticas y porcentajes es que se basan mucho en Estados Unidos. Fuera de este país, la popularidad y la empleabilidad de Go se reducen mucho, es por eso que si, de por sí, para un desarrollador es muy importante el inglés, para un desarrollador de Go lo es aún más, porque buena parte de las ofertas que te van a llegar van a ser de empresas estadounidenses. Lo positivo de esto es que este tipo de empresas ofrecen contratos con salarios mucho más grandes. Ahora vamos a hablar de en qué proyectos es interesante utilizar Go y entenderás que tiene todo el sentido del mundo que Go crezca, crezca, crezca sin parar en popularidad y uso. Principalmente porque Go es muy eficiente en desarrollos en cloud. Y adivinad cuál es el sistema que más se utiliza para alojar sitios web y aplicaciones web. Efectivamente, el cloud. Con lo cual, si este sistema cada vez se utiliza más, es muy recomendable utilizar un lenguaje que funcione perfecto con tecnología cloud. Y Go se inventó exactamente para eso. Los desarrollos de backend también son un punto fuerte para Go, ya que, ¿qué es lo más importante para un backend? Los tiempos de respuesta y la ejecución de procesos. Go es rápido como Python y muy funcional como C o C++. Es por esto por lo que Go puede ser una muy buena idea como lenguaje de programación para desarrollar el backend de tu aplicación. Go es muy eficiente también en proyectos de redes distribuidas o con microservicios, ya que se inventó exactamente para eso. Pero también se puede usar en proyectos de desarrollo en general, porque puedes hacer una aplicación de línea de comandos, un web scrapper o trabajar con Machine Learning. Es por esto por lo que Go se puede utilizar para varios tipos de proyectos y por eso grandes empresas como Uber, Twitch, Dropbox y, por supuesto, Google lo están utilizando en sus sistemas. Ahora vamos a hablar de qué framework o librería usar según el proyecto. En el caso de desarrollo web, un framework muy importante es GIN, ya que es el framework más usado para este tipo de desarrollos. Otra alternativa es el framework Iris de cara a ser, paneles de control o dashboards. Si tu proyecto es muy complejo y quieres desarrollarlo con tecnología de microservicios, un framework que es genial para este tipo de desarrollos es ECO. Si quieres usar un scrapper web en Go, yo te recomiendo utilizar Koli, una herramienta muy buena para la recolección de datos. Y en cuanto al Machine Learning, una de las áreas de la programación que más lo está petando en los últimos años, puedes utilizar la librería GoLayer. Si quieres desarrollar una aplicación que se ejecute por línea de comandos, yo te recomiendo utilizar el framework Cobra. Este framework es muy potente para este tipo de desarrollos. Y si en cualquiera de estos proyectos quieres conectarte a una base de datos, yo te recomiendo utilizar el ORM GORM. Te ayudará a trabajar de una manera mucho más sencilla con las tablas de base de datos. En la descripción te dejo todos los enlaces a los recursos de los que hemos hablado en este vídeo y espero haberte motivado a aprender Go en este 2023. Si crees que este vídeo puede ayudar a un desarrollador o desarrolladora, compártelo con él o con ella. Dale un buen like y suscríbete al canal para no perderte las próximas publicaciones. ¡Suscríbete al canal!